Nos encontramos una vez más en el canal de YouTube de Norteñito Puey y estamos en una exhibición de autos clásicos en la plaza de armas, siendo hoy 7 de julio del año 2024 Lima, Perú, ahí les dejo el vídeo Plymouth, Barracuda y Changelinger del año 1970 Gracias por ver el video Vamos Perú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!